Hola, bienvenido a la edición semanal de QuantiNews. En esta edición, la nota de la semana se la lleva Microsoft. Así es, por segunda semana consecutiva, Microsoft se ha llevado la nota de la semana, ya que en esta ocasión, el pasado 15 de marzo, un problema de Azure Active Directory causó problemas de autenticación y terminó afectando a un grupo de clientes en todo el mundo, incluyendo los servicios de Office, Dynamics, Teams y Xbox Live. Microsoft ha publicado un análisis preliminar de causa raíz de la interrupción de Azure Active Directory del 15 de marzo. La interrupción duró aproximadamente 14 horas y el análisis preliminar indica que se produjo un error en la rotación de claves utilizadas para admitir el uso de OpenID de Azure Active Directory y otros protocolos estándar de identidad para operaciones de firma criptográfica. Entendemos lo increíblemente impactante e inaceptable que es esto y nos disculpamos profundamente. Continuamente estamos tomando medidas para mejorar la plataforma Microsoft Azure y nuestros procesos para ayudar a garantizar que tales incidentes no ocurran en el futuro, dice una publicación del blog de Microsoft. Finalmente, los ingenieros de Microsoft hicieron retroceder el sistema a su estado anterior alrededor de las 5 p.m. del pasado 15 de marzo para solucionar el problema. ¿Te imaginas estar 14 horas sin poder utilizar tus servicios por un error de actualización? Afortunadamente no tienes que esperar tanto tiempo para disfrutar de todo el contenido que estamos generando para ti. Si aún no te suscribes al canal, ¿qué estás esperando? Dale like y únete a nuestra comunidad de ciberseguridad. Continuando con las notas de Microsoft, resulta ser que la vulnerabilidad que publicamos el 8 de marzo ha estado siendo utilizado activamente por un grupo de hackers para instalarle ransomware a todos los clientes que no han actualizado sus servidores de Microsoft Exchange. El ransomware que están utilizando los hackers se llama DearCry. Después de que Bleeping Computer diera la noticia sobre este ataque, el investigador de seguridad de Microsoft, Philip Misner, confirmó que DearCry, o lo que ellos llaman doello creeps, se instala en ataques orquestados y ejecutados a mano utilizando las vulnerabilidades de Microsoft Exchange. Finalmente, el jefe de investigaciones cibernéticas de McAfee, John Fokker, comentó con Bleeping Computer que están viendo víctimas en Estados Unidos, Luxemburgo, Indonesia, Irlanda, India y Alemania. Y continuando con las noticias de ciberseguridad, después del mega hack que sufrió verkada la semana pasada, su director general ha publicado un plan a 100 días para recuperar la confianza de sus clientes. El plan incluye una serie de iniciativas bastante ambiciosas que en cuanto y sentimos que proyectan por lo menos una sincera intención de enmendar lo que sucedió. Las iniciativas contempla el enfocar a todo el equipo de ingeniería para hacer la seguridad y la privacidad su prioridad número uno. Contratar a firmas de ciberseguridad externas para auditar constantemente la plataforma de verkada, así como ser el anfitrión de un webinar semanal donde recibirá a todos los clientes de verkada para personalmente responder todas las dudas e inquietudes que pudieran surgir. El plan de 100 días incluye muchas más iniciativas de las que tenemos tiempo de revisar en este espacio. Sin embargo, es muy importante señalar que aunque ninguna empresa del mundo está exenta de sufrir un ataque o una brecha de ciberseguridad, cuando esto suceda es importante tomar el toro por los cuernos y proponer soluciones de raíz, tal como lo están haciendo verkada y antes de ellos, Zoom. En Cuanti, felicitamos a verkada y a Zoom, ya que después de haber sido vulnerados, han mostrado un gran profesionalismo e interés para resolver su situación y creemos que esa es la manera correcta de arreglar las cosas. ¡Felicidades, muchachos! Continuando con las noticias de los hackers, otra empresa millonaria se ha sumado a la interminable lista de empresas hackeadas. A fines de la semana pasada, el gigante cervecero Molson Coors fue golpeado por un ciberataque. Las fuentes que filtraron el ataque con Blinting Computer indicaron que el incidente de Molson Coors probablemente involucre ransomware. Molson Coors se ha mantenido relativamente callado sobre el ataque hasta este momento, ya que los únicos indicios públicos que ha dado sobre admitir este ataque fue presentar un formulario 8K el 11 de marzo. En la presentación, Molson Coors señala que el ataque ha causado y puede continuar causando un retraso o interrupción de partes del negocio en la compañía. Las fuentes anónimas comentaron que el ataque ocurrió a la madrugada del martes 9 de marzo y provocó que la compañía desconectara los sistemas para evitar una mayor propagación del ransomware. Debido a esto, las operaciones comerciales se han visto afectadas porque los empleados no pueden acceder a sistemas específicos. ¡Qué caray! Y en otras noticias, la información privada de miles de israelíes se vio comprometida la semana pasada tras un ciberataque a la base de datos de una importante empresa de servicios financieros de Israel. Un grupo de hackers llamados Black Shadow anunciaron recientemente que ha logrado acceder a los servidores de una empresa de servicios financieros israelí llamada KLS Capital. Estamos aquí para informarles de un ciberataque contra KLS Capital que se encuentra en Israel. Sus servidores están caídos y tenemos toda la información de sus clientes. Queremos filtrar una parte de sus datos gradualmente. Parte de nuestra negociación se publicará más adelante, escribió el grupo en la aplicación Telegram. Los hackers exigieron 10 bitcoins como rescate de la firma de inversión israelí, algo así como $30,000 dólares. Pero esto se negó a negociar. Como resultado, el grupo de hackers filtró los datos obtenidos en su canal de Telegram. Y ya para finalizar las noticias de ciberseguridad, los usuarios chinos de Signal han comenzado a informar que tienen problemas para usar su aplicación, una señal de que el gobierno puede estar agregando otra aplicación a su lista de servicios prohibidos. El sitio web de Signal está prohibido desde el lunes según GreatFire.org. La aplicación se basa en el cifrado de extremo a extremo, una medida de protección de datos que pone el contenido de los mensajes y llamadas de los usuarios fuera del alcance del gobierno chino. Signal también se ha encontrado con obstáculos en Irán en los últimos meses, donde los usuarios comenzaron a informar problemas en enero, después de que Signal experimentó un aumento de nuevos usuarios. Los usuarios en China aún pueden descargar la aplicación de la tienda iOS de Apple y parecen poder acceder a la aplicación a través de una red privada virtual. Sin embargo, la tienda de aplicaciones de Android ya no lista la aplicación encriptada como disponible. Hasta el día de hoy, Signal se ha descargado aproximadamente 100 millones de veces en China, según datos de Sensor Tower, una firma de inteligencia en el mercado de aplicaciones. Y como ya es costumbre en este noticiero, pasemos a las notas breves de tecnología de la semana. Empezamos por una nueva regulación bancaria en México que indica que a partir del 23 de marzo de este año, los bancos deberán de solicitar información de geolocalización a los usuarios que usen sus aplicaciones digitales, esto con el aparente fin de combatir el lavado de dinero. De acuerdo con la Asociación de Bancos de México, los clientes deberán en sus dispositivos dar su consentimiento sobre su ubicación y en su caso proceder con las actualizaciones o permisos para que estén en posibilidad de otorgar los servicios correspondientes en los términos y condiciones que cada institución defina. ¿Te imaginas que para mandar un SPAY a un familiar tengas que compartir tu ubicación de donde lo estás mandando para combatir al crimen organizado? ¡Qué peligroso! ¿No creen? Ya veremos cómo evoluciona esta noticia. Y continuando con las notas relativas a los bancos, la semana pasada nos dimos una sorpresa cuando uno de los bancos más grandes de México ha volteado abiertamente para subirse al barco de las fintech. Hablamos de Banorte, quienes abiertamente a través de su director general, Marcos Ramírez Miguel comunicaron sus intenciones de abrir un nuevo banco con una nueva marca que compita con reglas diferentes. Estamos creando un nuevo banco digital que va a competir contra esto, que va a salir con otras reglas porque es un banco nacido de cero. Es como si te dijera que vamos a tener una fintech para no tenerles miedo. Vamos a crear a la mejor del mercado, la queremos tener nosotros. Así lo afirmó en una entrevista. ¿Y ahora no hay noticias de los nuevos, chicos? Bueno, hemos llegado al final de esta edición de Quanti News. Si te ha gustado el contenido o alguna nota te ha parecido interesante, regálanos tu like y suscríbete al canal. Para nosotros saber que contamos con tu preferencia es la mejor recompensa que pudiéramos tener. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡No te lo pierdas! ¡No te lo pierdas!